Hola que tal amigos de Gama Radio, nos encontramos con la Presidenta Municipal de Gama, Mariela Gutiérrez. Puedo pues preguntarle cuál es su sentimiento, bueno pues ahora ya que se viene esta temporada navideña y ya se acerca su primer informe de gobierno, ¿cómo se siente? Pues excelente, me siento contenta, optimista, se ha cumplido con éxito todos los compromisos, nos falta mucho por hacer, estoy consciente, sin embargo hemos avanzado más con la honestidad, con el trabajo, erradicamos la corrupción, en obra pública ni se diga, estamos rompiendo récord en materia de seguridad, estamos enfrentando un valor a la delincuencia, es decir, estamos haciendo grandes cosas que la ciudadanía reconoce. Mariela, ¿cómo se ve en este lapso de trabajo? ¿Cómo se ve, cómo se percibe? ¿Están cumpliendo las expectativas de la población? A estos dos años todavía hay que renovar esfuerzos. Estamos cumpliendo hasta ahora las expectativas del grueso de la población, que me benefició, que me otorgó su confianza. Siempre hay detractores, siempre hay gente que no ve, incluso les recomiendo que vayan al BIFA y tienen un programa a ver bien, para ver bien, entonces, para que puedan darse cuenta de las cosas que hemos hecho por los tecamaquenses, las cosas, cómo han cambiado. Decirles que estamos contentos, pero redoblaremos el esfuerzo para el siguiente año. Este año fue difícil, puesto que instalamos el gobierno, esta transición fue larga, fue, esta transición es como tener el, como una cirugía, teníamos el enfermo en la plancha y no se nos podía morir, entonces, teníamos que hacer incisiones precisas para hacer las cosas bien. Hasta ahora, el municipio es un municipio pacífico, salvo algunas excepciones, nosotros somos moneditas de oro para carnes bien a todos, sin embargo, mi compromiso con la mayoría de los tecamaquenses es de que redoblaremos esfuerzos y que tengan por seguro que lo que les vamos a informar son puras realidades y que ustedes las han percibido. Se ha repavimentado como nunca antes lo habían hecho, se han hecho acciones en el DIF como nunca antes se había hecho, entonces, yo me pregunto, este, en contra de que no quieran hacer. Y el compromiso redoblaremos esfuerzos, cerca de mil cuatrocientos millones de pesos que vamos a ejercer en este año 2019, todos están transparentes. Presidenta, el mensaje, yo creo que será el primero navideño, por así decirlo, para todos los compradores de la Cama, ¿qué les desea para este fin de año? Pues mucha paz, mucha tranquilidad y que hagamos un análisis de cómo nos fue este año para que podamos corregir y enderezar hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde nos orientamos. México está viviendo tiempos fundamentales de transformaciones, de cuestiones que nos llevarán años. Recordemos que las transformaciones no se llevan, no se realizan en un día ni en dos, se llevan años. Los que hemos vivido como mexicanos se han llevado décadas. Entonces, hoy, que es la primera de Tecama, después de un cacicazgo rapaz y abusivo, pues estamos construyendo y poniendo los cimientos de algo que dejaremos para las próximas generaciones. Hoy ya no pensamos para las próximas elecciones, ¿qué es lo que venían haciendo? Manejando una gran estructura a base de despensas. Hoy no se regalan despensas y hoy no se regalan despensas, no se regala el dinero de las tecamaquenses, sino se emplea en beneficios colectivos. Gracias, señora presidenta. Hasta luego. Gracias, señora presidenta.